Ingresa a tu correo de postulante. Haz clic en el enlace de la página de admisión. Presiona en Ingresar con correo de postulante. Selecciona tu cuenta. Dirígete a Vista general del curso y dale clic en Examen de admisión EPG 2023. Clic en Examen de admisión. Es importante que lea detalladamente toda la información escrita antes de rendir su examen. Seguidamente, presione el botón Intente resolver el cuestionario ahora. Clic en Comenzar intento. Considerar que las preguntas son secuenciales, no habrá la posibilidad de regresar a la pregunta anterior. Clic en Siguiente. Al culminar haga clic en Terminar intento. Clic en Enviar todo y terminar. Clic en Comenzar.